Ella no necesita demasiada presentación. Yo sé que ustedes la conocen. Es una cara que está en la televisión hace 15 años, que está hace mucho más en los medios de comunicación, pero que está haciendo este producto, que está de aniversario. Estamos hablando de Miriam Fleitas, una de las grandes conductoras que tiene nuestra provincia y que está de aniversario. Esto es algo de lo que hablamos con ella hoy en una entrevista intimista. Nos felices porque, no sé, es un programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño y que forma parte de mi identidad. Si vos decís, a mí no me dicen Miriam Fleitas, me dicen Miriam y vos en el interior sobre todo. Así que para mí es muy importante este programa. Iba a decir justamente eso, que es un programa que te representa, un programa en el que lograste además hacer o cumplir un sueño, que es hacer lo que uno quiere en televisión. ¿Cómo nació esta idea? ¿En qué momento, te acuerdas el momento exacto en que dijiste voy a empezar con algo que se va a llamar así? Mirá, es muy loco porque es una historia, te la voy a tratar de resumir, pero hace muchos años atrás, exactamente un poquito más de 15, nosotros queríamos ser padres con Marcelo, con mi esposo, y no se daba, no se daba, no se daba, y a través del discernimiento entendimos que muchas veces son distintos los caminos que Dios tiene para cada uno. Cuando llegué a entender, cuando dije, bueno, decime qué querés que haga, así fue mi planteo, y en una de esas, si a vos te está pasando lo mismo, te podés sentir identificada, me aparece en esa semana la propuesta de hacer un programa. Nosotros teníamos en carpeta una producción, un sueño de tener un programa que tenga turismo, que tenga cultura, que tenga llegada a la gente, pero no tenía nombre. En esa semana, cuando tomamos esa decisión, me aparece la propuesta de hacerlo en Canal 13, y charlando, Dios te pone, las personas que se van a ir acercando, y ahí estaba en ese entonces Dionisio Soler, Susana Marincioni, estaba Nelson Lobera, estaba Joana, estaba un montón de gente que dijo, vamos a hacer algo, nos sumamos, y ¿qué nombre le ponemos? Y yo ni me imaginaba, en ese tiempo no me imaginaba que ese programa iba a llevar mi nombre. Y fue a idea de todos, sugerencia de todos, no, vamos a ponerle tu nombre. Y bueno, me animé, era muy loco, porque era como fuerte, yo recién también, si bien ya llevaba muchos años trabajando, era como ponerle mi nombre, era, wow, ¿de qué estamos hablando? Bueno, le hice caso a Dionisio, como muchas cosas, y así nació Miriam y vos. En ese momento vos ya venías trabajando en radio, hacía muchos años, y eras la voz acá en Corrientes, te lo digo como oyente y fanática. Mi amor, sí, hacía, hice digital, hice total, la radio es un amor mío, que yo sé que no me voy a volver a encontrar, viste que los amores vuelven cada vez, yo sé que en algún momento voy a volver a hacer radio, no es este, estoy segura, van a pasar algunos años más, creo, pero voy a volver a la radio. Sí, la radio para mí es mi primer amor. En estos 15 años pasaron muchas cosas, pasaron muchos personajes, pero uno siempre tiene como esa foto Kodak, de ese momento que quedó grabado en la memoria para siempre. ¿Cuál es la tuya? Cuando nos llevaba todo un día y toda una semana poder llegar a un programa de una hora de Miriam y vos cuando lo hacíamos en vivo, era muchísimo esfuerzo, pero todo se transformaba cuando... porque comencé con bailarines, discúlpame. ¿A los chicos de mi amistad? No, no, olvidate. Te juro que tengo algunas imágenes de eso y que te las puedo pasar. Y entraban los chicos bailando y para mí era... Cuando yo decía el hola, 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 que me salía del corazón, esa es mi instantánea, ese momento no me lo olvido más. Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Hola, 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 ¿qué tal, cómo están? ¿Cómo te ves de acá a 15 años más? Ay, con un montón de arrugas más, ¿por qué me voy a dejar las arrugas? No, a ver, me gustaría seguir trabajando, me gustaría envejecer dignamente, porque también es un tema ese para las mujeres, Juli, y para todas las chicas que me están viendo también lo deben entender de esa manera. Pero me gustaría seguir trabajando y entregando esto que es mi compromiso, yo lo siento como una parte de mi misión. Si yo puedo dar algo desde lo que me toca hacer, yo soy feliz. Entonces haré radio, haré tele, haré conducciones, seguiré con Miriam y vos, porque es una producción propia y esa es la ventaja de poder autofinanciarse. Entonces vamos a seguir con Miriam y vos, señora, seguro, sea donde Dios me mande. Pero tengo muchísimos planes, muchas cosas que quiero lograr, que quiero hacer y que quiero compartir. Me parece, yo tengo muy en claro una cosa. A mí el día que ya no esté en esta tierra, me gustaría que me recuerden como una persona que fue haciendo una huellita. y que me encantaría que un montón de gente lo pueda seguir, que podamos vernos como lo que somos, como personas que somos parte de una gran red y que nos necesitamos todos y que uno solo no hace nada. En cambio, si estamos todos juntos, podemos hacer un gran cambio. Yo quiero que me recuerden así y voy a trabajar muchísimo para que así sea.